Segunda obra a concurso, Soto al Foti Menziabeti. Nos vamos hasta Italia con la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi. Soto al Foti Menziabeti Soto al Foti Menziabeti E fandom pedi qui redi Visteu sermo a sagros te Ripariamo en ai corristori E diversi anni di ardoni Gesù noi, darne chanxel Gesù noi, Gesù noi, darne chanxel Gesù noi, sunoi, Gesù noi, darne chanxel zusù noi, darne chanxel Gesù noi, disini Gesù noi, Virgisteri ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!